Señores que tal, estoy en Maglen, aquí en el Valle Guadalupe, estoy en el restaurante La Terraza con toda la cervecería La verdad, me acabo de comer una costilla al horno exquisita, pero parece que las costillas son de brontosuario Porque la verdad están impresionantes, tuve que pedir para llevar, imagínense Aquí unas imágenes del lugar, ¿quienes que me acompañan? Se venga mi amor, saluda, bien comprometido Señor, ¿me puede mandar por favor a la Guardia Nacional, a la Policía Estatal Preventiva, a la Seguridad Pública Que a todos los que pegamos, porque nos traemos para pagar Joder, me traes la carta de postre, antes de pedirte lo mejor que te voy a pedir, por favor Para empezar, un pan de elote, acompañado de un helado de tortilla tatemada Tenemos también el clásico creme brulee Tenemos un pan de queso, de mezcla de chocolate con un tope de bellis y helado de vainilla Y por último, un pastel de coco, acompañado de helado de pino Abro Así es Y café Ay, un carajo Para acompañar los postres Si hubieras dicho eso antes de la costilla Es que está carajillo pedido No, mira, el de queso Dame dos postres O sea, el chambrulé con quien sabe qué Y el carajillo con quien sabe qué No, y el de queso Uno de queso Uno de queso y el creme brulee Ajá Y cinco cocharas Y cinco Y vete trayendo, ve pidiendo a la policía y a la Guardia Nacional porque no estamos para pagar Jajaja La guardia En Y En 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 � A ver si me sale. ¿Cuánto es la cuenta? A ver, por favor, por favor. ¿Dónde está la cocina para que se vayan a hablar los platos? ¿No? ¿O llámale a la guardia? Me gusta para el lado izquierdo. ¿Las ollas? ¿Dónde están las ollas? ¿Las ollas? ¿Las que se van a dar los platos? Yo solo hago las copas de venta. ¿Lo ve? ¿No quieres ver nada? No, yo vengo de gritar. ¡Ya, payaso!